La música sin control. De ahí vamos a tomar café y a tu sal, está pegado. Yo no quiero enemigos, pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme lo mío. Digo no, porque yo no siento miedo. Digo no, porque yo no siento miedo. Yo no quiero enemigos, pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme lo mío. Digo no, porque yo no siento miedo. Digo no, porque yo no siento miedo. ¿Tú qué decías? Que nunca llegaría a cobrar regalías. ¿Tú qué harías? Mamonía, pregúntale a tu día. ¿Ella solo pagaría por estar conmigo un día? ¿Tú qué pensaste? Que yo estaba muerto por las flores que compraste son para ti, canto, muerto Salgo mi trabajo que es de undergang ya, pendiente de que no venga el underco, va Dinero por un montón en la calle está, cuidado de acabar, se quieren tirar Tengo mi licencia, soy un superstar, saludo a DJ Frank y al Bochy Black Si esto me enojona no me molesta, pues yo no quiero enemigos Pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme el oído Y digo no, porque yo no siento miedo, y digo no, porque yo no siento miedo No me quedan amigos, pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme el oído Y digo no, porque yo no siento miedo, y digo no, porque yo no siento miedo Y despierta, no te has dado cuenta que estoy en la zona Mi sueño es llegar a cantar en la tela, ser mi propio DJ hasta mi pregunta Depende de mi gente que es de la latina, cantarle los paletas también a la cena Y dile con la chica que toque la moda, y dice, y dice, y dice No me quedan amigos, pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme el oído Y digo no, porque yo no siento miedo, y digo no, porque yo no siento miedo Yo no quiero enemigos, pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme el oído Y digo no, porque yo no siento miedo, y digo no, porque yo no siento miedo Pues en los obesos yo, que tú has visto que a la chica yo la vuelvo loca Aquella que nunca ha bailado conmigo le toca Y como siempre a la envidiosos mamá de pelota Cierra la boca, cierra la boca loca Que tú sabes bien que esto la chica la provoca Si te pones cultura me la me moja la roca Que no está loca, que no está loca Yo no quiero enemigos, pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme el oído Y digo no, porque yo no siento miedo, y digo no, porque yo no siento miedo Yo no quiero enemigos, pero hay envidiosos que me persiguen para quitarme el oído Digo no, porque yo no siento miedo Digo no, porque ya me sonra acabó Oye, ese era Enzi Yaga En la producción de DJ Frank El hombre está, ya tú sabes, colándose un montón Oye, una pregunta que te quiero hacer ¿Por qué lo de Enzi Yaga? Yo te veo bien a ti No, lo que pasa es que Ese nombre es bien controversial Y todo lo que yo hago es controversial Ese es el nombre que yo me puse, Enzi Yaga Gracias Yaga por estar aquí, ya tú sabes